Un cordial saludo para todos los amantes de la música clásica, el público de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Bueno, para mí es un momento muy especial, siempre que toco de solista con la orquesta, pues siempre pasamos un filtro, una audición para pasar la propuesta y el que la logre impactar, pues tiene la oportunidad de tocar. Esta es la quinta vez que lo hago, creo. Y siempre es muy expectante poder estar con la orquesta, pues porque trabajo con ellos. Y una cosa es estar detrás del atril como músico de orquesta y otra cosa es estar como solista. Sin embargo, pues esta oportunidad que nos da la orquesta es muy importante para eso, para nosotros los músicos. Además, pues cuando se hacen conciertos también es para un público un poco más, digámoslo, un poco más ameno como tocar en una iglesia. También es muy importante porque es nuestra labor, es llevar nuestra música a los barrios, a las comunidades que pues obviamente de pronto no tienen la posibilidad de venir acá a León de Grave, pues la orquesta se traslada allá y podemos interpretar nuestra música allá. Y pues bueno, ayer fue un concierto muy importante y fue muy bonito ver gente que se ha jubilado acá en la orquesta, verlos en primera fila y verlos totalmente emocionados con escucharnos. Y pues todos sabemos que también vamos para allá, ¿no? Entonces, pues no, nada. Esto es de lo más bello que le puede pasar a uno como músico.